¡Mierda! Hola, muy buenas. Es la primera vez desde que hago este vídeo en Infolibre que voy a leer lo que quiero decir porque no quiero que quede ninguna duda al respecto y porque quiero que el mensaje quede clarísimo. Así que me dispongo a leer el texto que he escrito y que hace referencia a lo acontecido el domingo por la mañana en los aledaños del Estadio Vicente Calderón. Por eso voy con la camiseta de mi equipo y he puesto aquí cuatro o cinco cosas para que no quepa lugar a duda de que yo soy y me siento profundamente atlético. Nadie podrá decir, por tanto, que yo no soy de Atleti o que no soy un atlético de pro y no oportunista porque llevo siéndolo toda mi vida desde que tengo uso de razón y defiendo a mi equipo ante todo y ante todos. Así que por eso creo que también el club, los colores, la historia atlética estarán siempre por encima de nombres y dueños y debemos quienes queremos a este equipo poner de manifiesto nuestra disconformidad y censurar lo que pensamos que daña al club de nuestros corazones. En este caso, bajo mi humilde opinión por supuesto, son ni más ni menos que los propios dueños y mandatarios atléticos que ante los terribles acontecimientos del domingo han hecho unas declaraciones, bajo mi punto de vista siempre por supuesto, bochornosas, que cuanto menos deben avergonzarnos a todos los atléticos. El señor Cerezo sabrá muchísimo de cine y será el presidente del club, pero desde luego a mí, a mí no me representa. Me siento completamente en contra de su percepción de los acontecimientos y me avergüenza profundamente su actitud ante los acontecimientos tristemente ocurridos. Lo mismo digo el señor Gil Marín, que lo único que ha hecho ha sido, bajo mi humilde opinión atlética, justificar de una manera lamentable la impresentable actitud de inacción del club con respecto a estos grupos violentos. Yo como atlético me avergüenzo y no quiero dirigentes que escondan la cabeza para no encarar la realidad que no es otra que el cobijo que se ofrece a los violentos en la entidad. Si de verdad están contra la violencia en el fútbol, porque lo del domingo sí tiene que ver con el fútbol, señor Cerezo, que los expulsen y tomen medidas para que no actúen como un grupo organizado, ni dentro ni fuera del club. Y si el don de palabra no es el fuerte de ustedes, señor Cerezo, siempre, bueno, porque se ha demostrado una y otra vez, siempre queda otra opción que es la de callarse y una cosa vaya por delante. Nadie es más atlético que yo. Gracias. Gracias.